hola cómo están bienvenidas y bienvenidos al canal mi nombre es Heidi y en el vídeo de hoy te voy a compartir cómo decoré mi habitación para esta temporada navideña y también hice unos pequeños cambios en el baño principal muy sutiles pero igual quiero compartirte estas ideas y te platico que en la mañana fui al súper porque ya me hacía falta café y a mí me encanta tomarlo en las mañanas y obviamente también traje otras cosas como huevo leche frutas verduras y demás productos que ya se necesitaban aquí eso era ya una prioridad entonces hoy pues en cuanto a como de las cosas llegando a casa así rápido y ahora sí a ponerme a cocinar voy a hacer la pasta favorita de mis niños a ellos les encanta este pollo con crema para sazonarlo yo le agrego pimienta bastantita al igual que sal con ajo esto es súper práctico y ya después al final un poco de orégano siento que eso le da un sabor muy rico lo revuelvo esto todo muy bien mientras le voy avanzando a hacer otras cosas también ya tenía desinfectando por aquí el brócoli y puse a cocer la pasta por 10 minutos nada más con sal y ajo y en un sartén más amplio puse el pollo con mantequilla un cubito de pollo le agregué la crema queso mozzarella aquí bastantito para que quede un poco más espeso y ya después le agrego la pasta y el brócoli nada más lo dejo cocer por tres minutos así con agua y sal para que no pierda este su firmeza le agregué más sal con ajo sentí que le hacía falta esto es súper rápido de hacer si ves que queda muy espeso le puedes agregar un poquitito de leche pero a mí a mí me encantó así y a los chicos también les encanta y ya el resto de la tarde como el día estaba muy bonito y agradable pues nos fuimos a caminar un rato bueno pues hoy tenía planeado aprovechar la mañana para ponerme a decorar ya mi cuarto así muy navideño compartirles ideas pero también tenía varios pendientes ir al evento del niño luego a llevar el carro al mecánico me regresé a la casa y que creen había dejado las llaves adentro del coche las de la casa y ya ahí voy otra vez al mecánico agarro las llaves me regreso a la casa ya venía con mucha hambre almorcé y pues ahorita tengo más o menos media hora ya me iba a poner nada más a ver la tele pero dije no mejor aprovecho para ir quitando las sábanas ir acomodando cosas y darme una idea yo ya tengo una idea de cómo quiero dejar el cuarto pero tengo dos ideas en mente entonces pues ir probando creo no les había enseñado pero me traje el librero para acá lo tengo pues desacomodado y todo todavía queda algo de espacio para caminar por ahí queda más reducido pero no lo quería tener en el comedor porque el año pasado pues al ser un espacio que usamos todos y todo el tiempo se sentía muy incómodo entonces no es no es un mueble pesado fue fácil moverlo para acá y así es como tengo el cuarto ahorita mismo calcetas chanclas les digo que en la mañana como tenía varios pendientes pues dejé todo regado lo primero pues va a ser acomodar esto es la toalla que uso para maquillarme la lavo seguido pero ahí ya tiene sus manchas y todo y aquí en el closet tengo un mueble que es donde guardo maquillaje brochas pinzas y cosas que también no utilizo diario como ven el cuarto es pequeño y a mí no me cabe un tocador entonces para mí es muy práctico así además que me encanta maquillarme ahí en la cama porque así puedo estar viendo la televisión pues muy cómoda y aquí abajo tengo una canasta con muchas cosas hermosas para bebé y entre mis amigas indira daniela dulce y yo tratamos de escoger cosas básicas para la bebé de sandy luego les enseño cómo queda esta baby basket y pues bueno acá voy a ir quitando ya estas sábanas a ver qué día de la semana las lavo antes de guardarlas en el closet estas cuadraditas porque hoy voy a estar utilizando otras la que sí voy a dejar es la blanca de fondo esa pues no sé no se ensució todavía no toca lavarla pero los cojines y todo voy a estar haciendo pues el cuarto más invernal a mí me encanta así decorarlo con temática dejé la sábana blanca como base y le voy a estar agregando esta colcha que está muy suave es de un color beige muy clarito y quiero así que entre las dos que se alcance a notar la diferencia de color pero que sea muy sutil ya ven que yo tenía por años otra de este mismo color así beige pero se rompió también se los mostré en un vídeo entonces coincidió que suburbia me envió este hace unas semanas y dije ay mira qué bueno porque así pues ya no la compré yo ya me la envió la marca y yo sí quería una de este color ya que combina perfecto con cualquier temática y esta es delgadita a mí no me gustan tan grandes porque luego se hacen boludas y además siento que estorban más al pasar y digamos que así se va viendo pues la base del cuarto le voy a acomodar estas dos fundas ya me gustó poner las almohadas así paraditas y se fijan mis almohadas son más o menos planas no me gustan las que son muy altas y voy a estar complementando con este par de cojines que son en un tono verde pino miden 45 por 45 centímetros yo ya tengo este los rellenos y todo lo que sí les cambio seguido pues son las fundas y esta funda también es del año pasado entonces ya ven que puse unas en la sala tenía tres y pues complementa muy bonito en la parte de abajo a poner frazadas siento que le dan muchísima personalidad y esta sería la primera idea con una frazada verde oscuro y otra en color arena algo así un poco más neutro y sobrio se me terminó el tiempo ya voy a recoger a mis hijos de la escuela en la tarde me voy a poner a acomodar los burós para ver de qué forma los quiero decorar y ya mañana temprano les grabó esa parte tengo esta corona por aquí que trae diferente textura también una guirnalda de luces led pero sin pilas entonces les voy a pasar este un truco en prichos venden venden paquetes de pilas triple a doble y de las otras más grandes y este y pues está muy bien porque a 22 pesos y son varias entonces yo solamente me traje un paquete porque ya ven que puse varias guirnaldas de luces led por toda la casa entonces pues para tener ahí el repuesto y este ocupa tres dije que bueno y aquí las prendo es una guirnalda muy sutil pero si se alcanza a resaltar la lucecita voy a ver de qué manera lo acomodo y por acá tengo algunos artículos que me van a servir rodajas de naranjas piña canela no sé si le voy a poner todo bueno al principio antes de armarla y ya después este le fui complementando poco a poco dije canela esa sí quiero que tenga huele delicioso se ve bonito y le da ese toque natural que a mí me encanta agregarle a mis decoraciones con artículos que no sean solamente plásticos sino que se sienta y que huelan diferente miren el cambio que hace y un poco más de piñas ya traía la corona pero aparte pues yo tengo varias por ahí le quise poner entrelazar estas ramas pero como que no no me gustó tanto así que mejor le puse estas ramas de eucalipto que yo ya también tengo desde hace años y me han aguantado bastante bien y así es todo lo que le voy a poner tampoco la quiero tan cargada pero quiero que se vea muy sutil y este listón me gusta de lo ancho pero lo sentía muy este un rojo muy vibrante entonces no estoy tan segura si se lo voy a dejar o no ya ustedes me dicen bueno pues ya estoy lista para continuar con la decoración aquí en mi cuarto como vieron anoche pues me puse a terminar de acomodar una corona que me mandaron hace unos días dije pues la voy a utilizar otra vez y acomodar bonito los burós aquí también atrás en este espejo y fíjense que estoy viendo que la corona tiene como una forma de corazón en medio al final le amarré este con un hilito el moño en la parte de abajo me gusta como se ve pero si quisiera uno más ancho para ponérselo ahí que tenga más caída y de un tono de un rojo más quemado así como de las berries que se ven ahí de entrada ponerle el moño hasta abajo siento que resalta bastante y acá abajo para seguirle dando un poco de color le voy a acomodar esta otra frazada que tiene doble cara es muy suavecita y calientita y se ocupa para la temporada en la tarde que me subo a ver la televisión estar un poco más cálida y fíjense como el rojo sobresale muchísimo hace que le dé más personalidad y color al espacio bueno aquí quiero pintar un cuadro pero ahorita no me alcanzó el tiempo así que le voy a poner esta imagen que es la que tengo normalmente en la sala y los burós déjenme les quito las cosas para empezar a acomodar todo lo que me quedó del año pasado y que no he usado aún como este pinito y también esta casita de cerámica que es de la comer yo les comparto dónde son las cosas porque muchas veces ustedes me preguntan y yo trato de contestarles todos sus mensajes pero algunas veces me gana el tiempo bueno así va quedando este lado siento que se ve bonito me encanta y me traje de abajo otro pedazo de listón para probar qué tal se ve me encanta este tono de listón pero me gustaba el grueso del otro listón rojo entonces ese va a ser un detalle que en un siguiente vídeo le voy a cambiar de momento le dejé ese y en esta canasta me traje diferentes accesorios que yo ya tenía en casita para usar aquí de este lado yo soy este una persona que la mañana que me levanto como que no pongo mucha atención en abrir los ojos y termino tirando cosas entonces aquí intento poner accesorios que no se ropan tan fácilmente bueno la vela sí pero el resto de cositas la verdad es que no sentí que le hacía falta algo así que agregarle un listón de los que yo ya tenía estos listones de terciopelo en tono borgoña y también el otro son de chin los pedí hace unas semanas debí haber pedido más pero bueno ya para la otra ya sé más o menos qué cantidad pedir exactamente ni así es como se va viendo el cuarto me gusta muchísimo voy a hacer un cambio de este lado le agregué las dos casitas poner figuras básicamente iguales pero que tengan diferente nivel resalta mucho las decoraciones y en este perchero que está justo atrás de la puerta voy a colocar en esta canasta que es de H&M Home aquí algunos de los cintos hace unos días hice un pedido personal en Shein y me emocioné pidiendo estos cintos porque estaban en 50 pesos y que pues a ver qué tal salen pues sí la calidad es sencilla pero pero no los uso diario entonces pues también están bonitos y están accesibles entonces aquí los voy a ir guardando en la canasta y arriba le voy a poner estas ramas porque como decoración sobresalen muchísimo y tampoco encontraba dónde ponerlas y contrastan muy padre lo que es la fibra natural de la canasta con las ramas verdes y los berries rojas y también le voy a estar agregando yo tengo una bolsita aquí es pequeña y siento que no necesito cargarlo tanto no tengo bufandas pero si tuviera una de ellas sería una muy buena alternativa y lo que voy a poner en el baño van a ser solamente detalles el paso número uno cambiar el dispensador por este otro de santa es de walmart del año pasado saben que seguido traen un diseño muy similar y aquí en las repisas también voy a hacer unos pequeños cambios esta canasta se queda porque ahí guardo algunos artículos que no se utilizan del diario pero si de vez en cuando acá esta vela y el contenedor con los cerillos le puse un listón pero honestamente no me convenció la idea al fondo este pino de madera es de una tienda que se llama mumuso que es muy similar a miniso pero esta se llama mumuso el año pasado los vi o el antepasado ah ya ni me acuerdo chicas de repente se me olvidan los tiempos este marco dorado es de los de prichos y la verdad que si se ve muy elegante y bonito puse aquí los renos y espero que con el movimiento de cerrar la puerta o algo no se vayan a caer ya que porque tienen las patas largas seguido se caen pero esperemos que no pase porque resaltan muchísimo aquí en las repisas oye pues me gustó demasiado el resultado estar utilizando muchas cosas que ya tenía aquí en casa y este año siento que resalteo mucho más el tono rojo y si llama la atención grita navidad y ahora si ya me despido de ustedes gracias por acompañarme en este video cuídense mucho bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!